Tras tres jornadas de violencia en la franja de Gaza, Egipto negocia una tregua entre Israel y la yihad islámica palestina, un alto el fuego que entraría en vigor desde este mismo domingo por la tarde. Fuentes de la delegación egipcia aseguran que las condiciones para esa tregua ya habrían sido aceptadas por Israel a la espera del sí del movimiento armado palestino. Israel inició el viernes una nueva escalada de violencia con bombardeos sobre Gaza como respuesta a un ataque con misiles por parte de la yihad islámica palestina, unos misiles dirigidos contra varias ciudades israelíes pero que pudieron ser detectados en su mayoría gracias a los sistemas antimisiles israelíes. Hasta el momento los ataques de Israel en Gaza han dejado en estos días un balance de 31 muertos y 253 heridos, algunos de ellos niños según fuentes palestinas.